...un rumbo cierto, en ese suelo cubierto, de muertos con dignidad. Intentante, nos encontramos hoy nuevamente en la Casa de la Cultura, que ofreció al público una nueva obra de producción totalmente local. La verdad que sí, un reconocimiento a la gente que trabajó en esto, a la dirección, a la gente de la Casa de la Cultura, a los actores, a la gente que colaboró y que hizo posible mostrar esto. La verdad que hay un esfuerzo importante en reivindicar también nuestra historia, nuestra cultura y a través de la memoria, donde prácticamente se está tocando desde distintos aspectos todo lo que hace la historia de nuestro país y también de nuestra provincia. Me parece que es importante rescatar esto, que desde la danza, desde la música, desde el cine y de cada una de las expresiones culturales y artísticas que se están demostrando en esto, que tenga también el acompañamiento de la gente y que haga posible que esta Casa de la Cultura, cuyo objetivo fundamental era esto, generar contenidos locales y ponerlo a consideración de la gente para que pueda también verlo y, por supuesto, ir mejorando a través del tiempo, que esto es ineludible, mejorar con más trabajo, que seguramente a partir de seguir haciendo este tipo de obra, seguramente también se va mejorando la calidad y poder compartir con otros lugares de la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!